Si duela o neva, el sol brillando está, el día ardiente, la noche fría ya. Empolvados los rostros, alegre está nuestra conciencia allá, veloces los tanques contra la tempestad. Empolvados los rostros, alegre está nuestra conciencia allá, veloces los tanques contra la tempestad. Cañones de olugas a las pincheras van, lanzando los tanques al final y al más allá. Con certeros disparos, la patria defendemos color. Con certeros disparos, la patria defendemos color. Avance brindados, ofensiva triunfay.